... Rosario Color, en conjunto con Ter Suave, siempre estamos en apoyo con la cultura de Rosario, y en este caso vamos a presentar un taller de la muy reconocida uruguaya Agopaes Vilaró. Bueno, con sus especialidades que son las mandalas, en nuestra sala de reuniones, acá en la sucursal de calle Pellegrini, Constitución. Bueno, en esta oportunidad, en este taller, se van a usar productos de la línea de Ter Suave, de la línea convencional de Ter Suave, como acrílicos, látex y un montón de productos que a continuación se lo van a detallar. Queríamos agradecer a todas las personas que van a participar del curso, Bueno, la verdad es que fue un éxito, se anotaron más personas de las que podemos tener como espacio en nuestro salón. Bueno, queremos pedir disculpas a la gente que no pudo participar, pero bueno, ya vendrán nuevos eventos que serán invitados nuevamente. Nos encontramos en Rosario Color, la pinturería con más locales en la ciudad de Rosario, líder en el mercado de la pintura, en la sucursal de Avenida Pellegrini, Constitución. Y esta vez nos convoca Go Paes Vilaró, que vamos a hacer un taller con ella, mandalas, realmente muy contentos, porque ha habido una cantidad de interesados y asistentes al taller, que, bueno, realmente superó nuestras expectativas y estamos muy agradecidos. Incluso muy agradecidos con Andrés y Héctor Mascali por haber permitido en este espacio que ellos tienen, que se ha inaugurado hace muy poquito y que es muy lindo realmente, poder presentar la Go y poder compartir esta instancia de capacitación y de trabajo con nuestros productos. En estos talleres que Agos está presentando, incluso en otras localidades del país, estamos trabajando con Tersen, que es un nuevo látex de interior colores que ha lanzado Tersuave al mercado, con mucho éxito y aceptación. Así que, bueno, es una oportunidad más para poder mostrar las cualidades de nuestros productos y la gran cantidad de aplicaciones que poseen. Bueno, hoy tenemos un taller que vamos a trabajar con los mandalas, con la técnica de los mandalas. Tiene que ver con... Es una forma de autoconocimiento. Hace muchos años que estamos trabajando con Tersuave, que nos colabora con las pinturas y hacemos varios talleres y este es uno de los talleres que invitan a mucha gente para que pueda participar y conectarse con los colores. El mandala es un círculo, o sea, la palabra mandala significa círculo. En realidad, todo lo que es circular es un mandala que puede ser en la naturaleza una flor, el nido de un pájaro, la barriga de una mamá embarazada, el planeta Tierra, el sol, la luna, las estrellas, la célula, todo es circular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!